Jornadas intensas de trabajo voluntario desarrollan hombres y mujeres de empresas y organismos en Santa Cruz del Norte en víspera de celebrar el acto provincial por el 26 de julio en Mayabete. Labores constructivas de pintura, embellecimiento e higienización en centros e instituciones marcan un programa de transformación del entorno que muestra la participación activa de los santacruceños. La designación del territorio como sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional es un importante reconocimiento al trabajo que viene desarrollando Santa Cruz del Norte y su decisiva contribución a la consolidación y avance de la joven provincia. Trabajadores de diferentes entidades del municipio de Jovellanos en la provincia de Matanzas realizaron labores productivas en la UEPC Alcancía en Salud del Día de la Rebeldía Nacional y el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Durante la jornada dominical, los matanceros participaron en la siembra de caña con el propósito de cumplir con el plan de frío. El trabajo voluntario concluyó con el reconocimiento al aporte de los matanceros en la siembra de caña. Además, entregó a un grupo de trabajadores el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba. El cumplimiento de mil hectáreas de siembra en el polo productivo La Cuba matizó la jornada milenia de celebraciones por el 26 de julio como uno de los principales compromisos del Ciego de Ávila por la gesta, tarea que proseguirá por el resto del año para lograr la recuperación del plátano según los acuerdos logrados de esos trabajadores con el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Julio Gómez Casanova. Otros colectivos continúan protagonizando amplias jornadas de siembra de caña a través de trabajo voluntario en esta ocasión en la UPC 21 de septiembre del municipio de 1 de enero, donde es imprescindible la garantía de materias primas para la próxima zafra que necesita de unas 2.000 hectáreas de la gramínea para elevar la eficiencia fabril. Así lo hicieron miles de cubanos para sumarse a las jornadas productivas en saludo a las gloriosas fechas de julio. Fue más que un homenaje a quienes se consagraron a la causa redentora de 1953. Fue también el compromiso de quienes hoy son continuidad. Criterios y hechos multiplicados a lo largo y ancho de una isla que vio a sus mejores hijos, como en el Moncada, tomar hoy la historia por asalto. Cienfuegueros que juntaron sus manos para que la tierra pueda rendir más y mejor. Que respondieron al llamado de producir alimentos como estrategia de salvación. Desde Cienfuegos, Eviecer Tamayo Zamora, Canal Cubano de Noticias.